Hola, muy buenas tardes chicos, bendiciones a todos. Este es un llamado especial. Quiero llamar a todos estos patriotas que hemos luchado de una u otra forma, con sus lives, con sus videos, gente que ama a Chile de verdad, que no se camisetea con nadie, que nos juntemos. Y nos hacemos como chispa nuestro canal, canal 1810, que es el canal de la independencia. Empecemos a trabajar juntos, empecemos a fundar los políticos. No porque se cambien de casa, van a cambiar ellos. Nunca le han trabajado un día a nadie. Y después le muestro un botón. ¿Nos han ayudado en algo? Difundamos quiénes son los políticos que firmaron en el caso de la aprobación de la expropiación, en el caso de abrir las fronteras y dejarles el paso libre sin cuestionar el tema del incesto que la Cámara de Diputados la aprobó casi al 100%. Esos son casos muy importantes y hay muchos más. Empecemos a mostrar la cara del político y digamos lo que hicieron. ¿Para qué? Para que nunca más voten por ellos. Hagámosle una muerte política. Hagamos que nunca más en la vida pueda asumir un cargo porque ellos entregaron nuestra patria, nuestra familia. Así que vamos, si quieren y les gusta la idea, trabajemos en bloque. Así como lo hacen ellos. Ah, pero a diferencia de ellos, por amor a nuestra patria. Los espero. Mándenme mensajes. Yo les envío mi teléfono y así hacemos una reunión y programamos todo esto. Les ponemos a su disposición todo el equipo de prensa, todo el equipo de producción para que todos tiremos la información al mismo tiempo y les saturemos las redes sociales. ¿Ok? Los espero. Un beso. Gracias. 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 Gracias.